Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte y eso, yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte y eso, yo soy la muerte. Miezo la pena, te구나 condena, tequila a la gente, vas a verte en paz, vas a verte en paz y vas a ver en el mundo. Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte. Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte. Si va a sentir cada ritmo, que la queda ciegamente, se puede vivir sin temor, de vivir la eternidad. Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte. Yo soy la muerte, yo soy la muerte. Yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte. 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 Yo soy la muerte.